Un hombre de 52 años murió anoche en un incendio que se registró en el barrio Jardín, nororiente de Medellín. Según algunos testigos, el hombre en situación de discapacidad vivía con su madre, quien sobrevivió de milagro. A Teresa la persigue la tragedia. Como víctima del conflicto ha sido desplazada tres veces y dos de sus hermanos fueron asesinados. Anoche el incendio que consumió su vivienda también se llevó a su hijo. Él es enfermo, él le dio miedo de los que me estaban sacando a mí y se me zafó, se me metió por las llamas. Yo me tiré aquí abajo a buscarlo porque él iba quemado, porque yo creí que a la puerta estaba ardiendo, él no iba a quedar adentro. Y no tampoco me iban a subir de para arriba y entonces se acabó de quemar en la puerta. La solidaridad de los vecinos evitó que la tragedia fuera mayor. Conectaron mangueras y sacábamos baldes, tirábamos agua. Cuando ya llegaron los bomberos, pues trataron de controlar más el fuego. Una vela habría ocasionado la conflagración. Ya dijo que era porque le había dejado una veladora prendida a un santo. Ahora Teresa espera la ayuda de la administración municipal para una vez más tratar de renacer de las cenizas.